Escaboso es astuto, un bacán, chavacán, se viste a la última moda, crea su propio estilo, se las huele todas, pintoso, interesante tal vez, todo un misterio, ya le he prestado, quiere conquistarse todas las mujeres, más o menos, un escaboso es un tipo elegante, tengo mi estilacho pa' qué, además, todo un caballero, venga yo lo atiendo a todos, papá, con las ganas que tengo de sonar en los mocos a alguien, si tú vas a ser el primero, pues, ágale. Que lo persiguen todas, mamá, ¿dónde sacó esa cosota? Esa cosota, nena, es de ver y no tocar, y todos, con ese vestido te ves súper sexy, es todo un conquistador, ¿te gustaría ir esta noche a cenar y luego a seguir el rumbo de la noche? Me permite, le pregunto a mi marido y hablamos después, que se las hable todas, inglés, francés, un poquito de italiano y entiendo muy bien el portugués. Completo la frase, cuando yo era un niño, quería crecerse para ser... Muchas gracias por su tiempo, hermano, perdón la molestia. Bueno, casi tomas. Papito. Papito. A partir de hoy, tenemos un nuevo vicepresidente en la compañía. Pero con pocos escrúpulos, para conseguir lo que se propone. Esa muñequita no se me escapa de las manos. Y con muchos aliados. Hágale saber que usted está enamorado, pero de su esposa. Que le ayudarán a que Paula caiga en su trampa. Mi matrimonio se está acabando. Mi jefe lo que es es un perro. Y quien lo ve tan elegante y tan pulido, ¿no? No, César, hermano, es un avión del carajo. Y así comienza esta historia. Pedro tuvo que salir de su pueblo huyendo, como siempre por líos de faldas. Los Chávez lo estamos haciendo. Sí, los Chávez me quieren matar. Eche para atrás, esconden la carga. Gracias, mi negro, gracias. Le debo una. Solo un milagro lo podía salvar. Y se me viene caminando, qué monumento de mujer. Se le apareció la Virgen. Pero siga, hombre, no sé qué hay parado. Que este frío le puede hacer daño y como viene tan despechugadito. Y no fue solo una. Eran tres. Tres mujeres, todas a cual más de bonitas. Pero la dicha no le duró mucho. ¿Me permite unas palabras? Sí, claro. Don Juan Pachico era el esposo y padre de estas tres mamitas. No sé quién es usted. Pero ha llegado en el momento preciso. Su vida había sido un infierno al lado de estas mujeres. Sus hijas son. Yadira y mi mujer son unas vagabundas. Y ya me cansé de ver cómo están desperdiciando sus vidas. Pero tampoco tuvo el valor para afrontar su verdadero amor. Reconozco que me equivoqué con su mamá. A mí no se me puede olvidar lo que sentí el día que mi mamá me contó. Que ella era su amante y que los hijos de los amantes somos diferentes a los demás. Que lo llevaron a cometer una locura. ¿Usted qué pasa? Pero don Juan Pacheco no se imaginó todos los problemas que le causaría a su familia. Hola, pero esto sí es el colmo del descaro, ¿no? Mire, señora, si usted no respetó a su esposo en vida, por lo menos respételo ahora que está muerto. Miren quién viene a pedir respeto. Nada más y nada menos que la moza del señor. Yo hago un llamado a la sensatez y la cordura. Si la gente quiere guerra, ¿qué es lo que va a tener? Porque yo se lo voy a dar, ¿no? Como si fuera poco días después, un nuevo problema iba a estallar. El señor Pacheco en vida vendió todas sus cosas. O sea que dejó la platica contante y sonante. Y como, ¿cuánto nos corresponde a cada una, mi doctor? Nada. El señor Pacheco dejó toda su herencia a Paula Dávila. Decisión que no le gustó ni cinco a Nidia. A esa gentuza no le dejó oler ni un solo peso de esa platica. Y junto con su abogado planearon. Usted se encarga de que toda la platica de mi marido quede en mis manos y yo sabré recompensarlo generosamente. Bueno, niñas, ahora que estamos en la miseria absoluta, en el estrato cero, yo pienso que lo más inteligente que queda por hacer es vender esta casa, repartir lo que nos den por ella y que cada una coja su camino. Y Pedro, como buen escamoso. A partir de este momento, yo, Pedro Coral Tavera, me hago cargo de la familia Pacheco. Se metió en un problema más grande. Por sapo, me iba a tocar hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Trabajar. Labor que no iba a ser muy fácil. Siguiente, por favor. Oye, vamos. Pero, pero, espera un momentito, hombre. Respejate la fila aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo sí noté algo raro en el gordito. ¿Sabes una cosa? Desde que yo te vi en esa fila, me di cuenta de que tú tienes algo. Es por eso que yo te quiero hacer una propuesta. ¿Tú sabes conducir? La noche le vamos a hacer. Le damos la máquina. Clutch al fondo. Primera. Preno de mano abajo. Se puede. Tranquilo. ¡Almiter! Y es así como se convierte en el chofer de Paula, amigo y confidente, hasta el punto de tener que entregarla en su matrimonio. Yo la verdad es que no entiendo cómo se va a casar con ese tipo si usted no lo quiere. ¿Tú sabes su problema? ¿Cómo me va a decir que no es mi problema? Después de lo que pasó entre nosotros dos, es nuestro problema. Entre nosotros no pasó nada, Pedro. Eso fue un sueño. Yo sé que yo a ustedes no tengo nada para ofrecerle. Yo lo sé. Pero lo que sí le puedo decir es que yo... Yo a usted la amo con el mal. La conocí una tarde con su guitarra, cazaba boleros. Tenía puesto un jean y una rosita amarilla en el pelo. ¿Qué vas a hacer? Me pregunto sonriendo. Lo que tú quieras respondí. Fuimos al mar y mojamos los sueños. Guiñé mis ojos y un delfín. Pinto una ola rizada en su pecho. Luego reí... Y rompimos el hielo. Y rompimos el hielo. Nos mordimos los dedos. Mordimos los dedos. Como viola en un solo de hielo. Eres como una hormiguita. Que me besa y me pica. Que record... Que record... Gracias por ver el video